Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, vamos a analizar un poco qué pasó esta semana. Sabemos que Massa estuvo de gira en los Estados Unidos y recibió halagos por todos lados y en especial con el Fondo Monetario Internacional. Pero mientras tanto en la Argentina pasaban cosas. El Banco Central vendió 250 millones en la semana y también empezó a acelerar el ritmo de devaluación que está por debajo de la inflación, pero empezó a acelerar y estamos entre el 5 y el 6% de depreciación del tipo de cambio. También otra de las noticias se conoció el dato de inflación del 6,2% de septiembre y ya la inflación acumulada en el año ya la tenemos entre cifras. Eso ya es inevitable y va a ser uno de los temas que vamos a tratar y cómo repercute en toda la economía. La proyección de inflación, qué va a pasar con la reserva, qué va a pasar con el dólar. Pero acá lo llamativo es que hasta la semana todavía había o quedaba un poquito de dudas si el gobierno encararía o no el problema cambiario y el atraso del tipo de cambio oficial. Pero por el momento se ha decidido continuar con más parches, profundizar el cepo y dejar el tema cambiario para otro momento. ¿Cuándo es ese momento? Puede ser de corto plazo, algunos especulan que puede ser durante el Mundial. Tiene que ver un poco también el problema no solo en las reservas sino el tema ahora del campo, de la sequía y un montón de cosas que vamos a estar contando ahora en un ratito en el programa. Pero luego del dólar soja que le permitió al Banco Central recomponer un montón de reservas, en esta dinámica que perdió ya 250 millones de dólares no puede tirar muchos meses. Y el segundo, digamos, los últimos meses del año son mucho más complejos. La pregunta es ¿por qué el gobierno no tomó ninguna medida cambiaria de fondo? Y es porque la inflación no está cediendo y uno de los puntos más desafiantes es que si vos tocas el tipo de cambio oficial, el problema que vas a tener le va a pegar directamente a la inflación y anda a agarrarla. Es la única ancla que hoy tiene el gobierno que le queda para poder frenar, entre comillas, y amortiguar la inflación mes a mes, lo único que queda es el tipo de cambio. Algunos hablaban del acuerdo con el FMI que claramente no es ningún tipo de ancla. Es una especie de paraguas que ayuda, pero el tipo de cambio oficial es lo único que te permite, pero tampoco da resultado. Entonces, en el corto plazo alguna decisión va a tener que tomar el gobierno. Sería raro que siga esta dinámica, por ejemplo, de acá a las elecciones. Sería raro. El problema de la economía no es solo el cambiario, las reservas o la inflación. Otro de los problemas y desafíos que se viene ahora es la demanda de pesos. ¿Qué significa esto? Las colocaciones de pesos es el roleo que tiene que hacer el gobierno para financiarse. Cada vez está más débil. Cuesta mucho convencer. Por más que muchos son organismos públicos, cuesta mucho convencer es, vení, poné los pesos porque con el dato de inflación tampoco por ahora la tasa de interés no subió. La inflación, las perspectivas es, no es que se vaya a desacelerar en el corto plazo, sino que continúe esta dinámica para arriba. Es como que ya se le puso hasta para el año 2023 un piso de una inflación de tres dígitos, 100. Después veremos cómo va a llegar. Entonces, el tema que va a hacer el gobierno en el corto plazo seguramente va a tener que adelantar o canjear deuda. El riesgo cambiario aparecerá en la medida que el mercado de pesos no quiera colocar pesos. Y eso es lo que tenemos que seguir en el corto plazo. Y eso puede terminar de ponerle mucha presión a todos los dólares financieros existentes que hasta ahora la brecha, por más que parches que hagan, no la pueden todavía contener. El contado con liquidación arriba de los 300 pesos. El dólar bolsa también. El dólar blue, que también había bajado, otra vez ya está en el rango nuevamente 290, 290, 300 pesos. Así que muchos temas vamos a tratar esta noche para ver qué pasa, mientras miramos el mundial, qué puede llegar a pasar en la economía. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a presentarles tres negocios insólitos y tres profesiones insólitas para que ustedes se inspiren y crean su propio negocio insólito. Bueno, antes de presentar a todo el equipo, a todos los invitados, muchas gracias Aptra por una nueva nominación a Mejor Programa Económico. Así que el jueves 20 vamos a estar defendiendo, a ver si podemos competir en una terna súper competitiva con colegas. ¿Quién dice por ahí ya? El tercer, el cuarto Martín Fierro. ¿Por qué no, Gonza? ¿Y qué te parece? Un abrazo grande a todo el equipo, a la producción, a Aptra, a todos los que nos siguen siempre en el programa. Iván Telio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y hoy vamos a hablar del mercado de las criptomonedas, a ver lo que está pasando, a ver cuáles son las redes más utilizadas para hacer transferencias. Bueno, bueno, y si también vamos a hablar del mercado. Por supuesto. Que los últimos meses del año suelen ser, la teoría, la historia, bastante buenos para el mercado. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ver, se repite la historia. Soledad López, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Movidito el mercado. Tuvimos una semana complicada en Argentina y en Estados Unidos. Fueron en todos lados, la inflación americana. No dio respiro la semana. Terrible. Semana corta en Argentina, pero Estados Unidos cotizó toda la semana muy volátil, extremadamente. Y los emergentes, bueno, Brasil, Argentina, como otra dinámica distinta. Otra dinámica totalmente distinta. Pero bueno, lo contaste todo en la presentación. Argentina está en un momento complicado. Está, la verdad, caliente. Alejandro Canepa, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Muchas gracias. No, un placer tenerte acá nuevamente. Bueno, el tema dólar soja y ahora viene otro problema que va más ajeno, que lo vamos a tratar. El tema preocupa muchísimo, el tema de la sequía, porque uno proyecta que si hay sequía, que si los próximos días, semanas no llueve, son muchos dólares que el Banco Central, viste, cuando te falta la plata estás contando todo. Y gastás a cuenta generalmente. Los gobiernos gastan a cuenta. Gastan a cuenta. Y lamentablemente esta vuelta va a faltar muchos dólares. Ya el dólar soja terminó. Se vendieron 14 millones de toneladas. Se recaudó, fue netamente recaudatoria la decisión y más de 5.000. Fueron 8.100 millones de dólares. Eso ya no está. El tema que preocupa, lo comentabas vos, el trigo, complicadísimo el panorama. Por eso proyectaban 22 millones de toneladas. Se siembra, hay que esperar a pasar el tamiz y a que se coseche. No sé si llega a 16 millones de toneladas. Gravísima decisión para el productor que invirtió, lo hablábamos recién con Soledad, que invirtió a cielo abierto. Pero de ahí a que coseche, primero, el primer perjudicado va a ser el productor. Y después, por supuesto, el ingreso de dólares. Atención, con el último trimestre del año y los primeros dos meses del 2023. Sí, lo que hablamos, más que nada, la cosecha fina. Fina, claro. Que hay que empezar a levantarla. Pero puede ser que estos son los cálculos y vos que manejás muy bien los números, que en caso de que, ojalá llueva, por Dios, por todos, ¿no? Pero, ¿que pueden faltar 3.000 millones de dólares? Sí, aunque llueva llega tarde en muchas regiones trigueras. Ya llegó tarde, se perdió. Sí, entre 2.000 y 3.000 millones podrían faltar en relación al tema de cosecha de trigo, ¿no? Y después, los otros interrogantes que vienen, que se está trazando. La siembra de maíz, mucha gente no va a hacer maíz, se va a ir a soja. Ahora, atención con esto, porque el maíz es caro, no llovió. O sea, yo te diría final abierto. Y atención con el tema del ingreso de dólares. Primero, el que invirtió, el que enterró los dólares a cielo abierto, que es el productor. Y después, bueno, las arcas de ese banco central que nunca encontrás el fondo de la lata, ¿no? Nunca se encuentra. Bueno, ya me contarás dónde, cuál será la próxima junio o rascada de... Ojalá que no. Ojalá. Ojalá que no. Bueno. Carlos Burguenio, bienvenido, un placer. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación, te la debía. Antes que nada, felicitaciones por la nominación. Bueno, muchas gracias. Sí, me sumo también. Me sumo. Feliz de encontrarme con un amigo que hace mucho que no veo. Ex compañero de Continental. Ex compañero de Continental. Es decir, vos entrás a la rural y el primer personaje es el toro campeón. Bueno, el segundo es el señor Carlos. Más importante de todas las razones. Pero eso es porque por la edad... No sé por qué. Hasta las vacas te hablan de Canepa. No sé por qué. Hasta las vacas te hablan de Canepa. Sí señor, en las 4x4 le preguntan, vino Canepa, a qué hora viene. No, Canepa, decilo, porque mucha gente te escucha en radio hace años. ¿Dónde estás? 30 años que trabajó en Radio Continental. Sí, sí. Hace 30 años. La voz del campo en Continental. Y la hora del campo, que es el programa de los sábados, cumplió 20 años en febrero de este 2022. Así que, mirá si no tenés historia. Bueno, Carlos, vamos a meterlo con lo siguiente que tiene que ver, bueno, masa en Estados Unidos, coloquio de idea. Fue fuerte, digamos, todo lo que se escuchó. Primero un masa en Estados Unidos, vos lo escuchás y parece que está hablando de otro país, que está bueno escucharlo, por lo menos de esa manera. O sea, después estaría bueno que todo eso se lleve a la práctica. Pero por lo menos con un diagnóstico, que es decir, qué le podés llegar a decir desde ese lugar. Y esto fue alguna de las cosas que estuvo diciendo, tanto en el coloquio como en Estados Unidos. Bueno, el orden fiscal es el camino. Es decir, hasta armando una proyección que iba a pasar en el año 2023, hablando de las dificultades del país, sin tirar mugre al gobierno anterior, como haciéndose cargo de la situación. Pero después empieza esta, que aquí dice, bueno, tenemos que buscar austeridad, la política tiene que ceder y dar el ejemplo. Bueno, ¿cuándo viene ese ejemplo? Ahora, si depende hoy, hoy masa también es un super ministro. Bueno, ¿hoy qué signo de austeridad dio la política? A toda hora cero y ya hace casi tres, ya cumplió creo 100 días, 100 días masa. Hay que formalizar la economía, muchos argentinos tienen dinero en paraísos fiscales, no solamente hay que formalizar la economía de la gente, digamos, los dólares que están fuera del sistema, sino la cantidad de argentinos que están fuera del sistema, 40% de la economía en grono. Y mirá la capacidad de recaudación que pierde el Estado y cómo se podría hasta bajar impuestos con respecto a esto. Y hay que mantener la regla de juego clara para los empresarios. Que justamente una de las cosas que planteó todos los empresarios que colocó idea es esto, el miedo a no saber el abismo, no saber para dónde vamos, se saben las dificultades que tiene la Argentina, dificultades que tiene la economía, todo lo que ya sabemos, a ver, el problema de los dólares, el problema de las importaciones, el problema del tipo de cambio oficial, la retención, la inflación, la pobreza, todos esos problemas los conocemos, ahora bien, ¿está el gobierno generando un ámbito para que las empresas digan, bueno, a pesar de este contexto o esta situación que podría ser transitoria, vale la pena invertir? Bueno, estas son las cosas que los empresarios fueron muy críticos, ¿o no, Carlos? A ver, dos cuestiones de todo esto que vos planteabas. Bueno, hay un punto, esto es lo que Massa le dijo a los empresarios desde Estados Unidos vía Zoom en algo que él grabó para que pasaran en un momento en el coloquio IDEA. Menciono esto porque además Massa habló a inversores en Estados Unidos y después las reuniones con los organismos financieros internacionales. Pero te agrego un concepto que para mí es importante mencionar y además es positivo que sea el ministro de Economía el que lo diga. Que él recuerda o menciona que los mejores años del kirchnerismo fueron con superávit gemelos. Sí. O sea, con superávit fiscal y superávit comercial. Esto vino después de la crisis del 2001, 2002 un año de equilibrios o de rebúsqueda de equilibrios, pero después 2003, 2004, 2005 años de superávit gemelos, superávit fiscal y fuerte superávit comercial. Gracias acá a los amigos de Canemba que aportaron las hojas. Siempre aportan. Siempre. Hasta que llegó Cristina, digamos. Bueno, empieza a caer ese esquema o a entrar en crisis en el 2006, en el último semestre del 2006. Y después ya 2007, 2008, 2009 empieza a... Sí, el escalabro total. Con Cristina, comienzo de la primera gestión de Cristina, recuerdo que se festejaron los 50 mil millones de dólares de reservas y eran 50 mil millones de dólares casi en serio. Ojalá puede contar 80 mil millones de dólares. Ahora vas a buscar cuántos hay y no hay uno. Ese esquema que le permitió a la Argentina en serio crecer de manera real y le permitió al kirchnerismo consolidarse como tal, como opción política válida, es lo que luego nunca se pudo lograr. Ni cerca. Bueno, pero ahí te hago la pausa. Masa quiere superávit fiscal, lo superávit gemelos, ¿no? ¿Cómo haces para obtenerlo? Bueno, hoy no se puede. A ver... Bueno, pero ahí está. ¿Qué reformas se tienen que hacer? Por eso está buenísimo escuchar a Masa, pero después lo que falta es, bueno, ¿cuál es el plan para llegar a eso? Porque hoy por hoy estás todo de corto plazo. Tenés el problema de la inflación, no hay grandes medidas para la inflación. Todas las cosas que planteó Masa, estamos de acuerdo, pero no las ves en la práctica. A ver, primero para llegar a los superávit tenés que unificar los tipos de cambio. A ver... El camino lo ves muy lejos. Te hago la del psicólogo. Contestamos con otra pregunta. ¿Qué puede hacer Masa? O quien sea. Poner Masa, Rubi, tener el que se te ocurra que pueda ser ministro de Economía... No puede dar la decisión política. Con esta... Claro, pero no la tiene él. Ni tiene la posibilidad él, ni tiene la capacidad el ministro o la ministra de Economía. Entonces lo que dice no lo va a hacer. No. Perfecto. Pero alguien cree que lo pueda hacer. ¿Pero para quién lo dice entonces? Bueno, supongo que lo dice para decir, miren, el norte tiene que ser este. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tiene, insisto, Masa o quien esté en ese lugar. Y supongamos que, como creo que Masa lo tiene, un criterio medianamente razonable. Porque después podemos discutir un montón de cuestiones con las que podemos no estar de acuerdo con una visión y más de acuerdo con otra. Pero esto es como un deporte. A ver, pongámonos de acuerdo cómo vamos a jugar al fútbol. Bueno, ponemos dos arcos, once de un lado, once del otro, una pelota, dos tiempos de 45. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, vamos a jugar. O de repente te aparece uno, no, yo quiero la mitad de la cancha inundada y que... Pero hoy es el problema de la economía, es el propio gobierno. Porque hoy no estamos... Si vos me decís que el problema de la Argentina fuera discutir Bilardo o Menotti, que los dos fueron exitosos... Listo, es un debate válido. Ojalá, ¿qué crees? Menotti, bueno, me ganó Menotti, Bilardo, vamos. Estamos discutiendo jugar al fútbol con ocho, con cuatro... Claro, y que el que puso la regla es un ladrón. Y bueno, entonces así es difícil. Ahora, pasemos esto a la realidad. ¿Cuál es el problema que hay? Que la verdad, que el accionista mayoritario del gobierno no cree en nada de todo esto. No cree en nada, no cree en el equilibrio fiscal, no cree en los superávit gemelos. Esta semana, otra de las cuestiones que pasaron es la presión que el kirchnerismo le hace al equipo económico para que avance en un congelamiento de precios puro y duro. Esta semana. Y el equipo económico, lo dijo Mendigura en el ID, dijo, no, el congelamiento no es la vía. Nunca anduvo. Por supuesto que nunca anduvo, pero hay quien cree. Sí. Y el problema es que quien cree... Vos querés en los... Pero Carlos, si el problema es solamente Cristina, estamos en el horno. No, el problema es... Cristina es un gran problema. Tenemos todos los argentinos, un gran problema. Ahora bien, Massa es parte del gobierno, Massa puede tomar la decisión, Massa asumió el cargo. ¿Qué piensas? Que Cristina iba a cambiar. El tema acá es que se está ganando tiempo, ¿ok? No se están tomando medidas de fondo. También nadie quiere que explote esto, ¿ok? Pero vos escuchás a todos los economistas, además los que vos quieras, y todos coinciden en lo mismo. Entonces, hoy puede haber un programa económico que no hay. Hoy puede haber un programa económico integral, ¿no? Porque estamos de acuerdo, hay que cuidar la reserva, sí. El tema de los parches, lo que está haciendo Rubin, este equipo, vos me dirás, depende de qué lado te querés poner. Che, y otra cosa no pueden hacer. Y, si vos realmente consideras que Cristina esto, Cristina lo otro, decís, bueno, hace lo que puede. Pero la Argentina ya no quiere más esto, quiere resolverme los problemas. Hoy no, ninguno, a ver, vos escuchás a algún político y se quiso sentar con la oposición? No, ni se van a sentar. podrían. Bueno. insisto, bueno, vamos a resolver los problemas. ¿En serio creés que este gobierno, o creemos que este gobierno, puede resolver hoy un problema de fondo? Está capacitado este gobierno, políticamente hablando, hoy, Entonces, si no está capacitado para arreglarlo, ¿qué está capacitado para que, para empeorar la situación? A ver, yo creo que... ¿Se va a entregar el gobierno mejor o peor? Nos va a entregar peor. Nos va a entregar peor. Entonces la discusión... Ahora, ¿qué tan peor? Ese es el debate que podemos tener. De acá a que termine esta gestión. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? O sea, para poner cosas en el extremo. ¿Se puede hacer una reforma laboral? Siempre políticamente hablando, nunca hablando en beneficio de la gente. Políticamente hablando, ¿qué es lo que pueden hacer o qué no pueden hacer? Vos lo saben muy bien. La economía sigue a la política, no al revés. Vos podés tener el mejor plan económico elaborado por los mejores premios Nobel y apoyado por los mejores CEOs y técnicos del país. Ahora, si vos no tenés un gobierno con la capacidad política de llevarlo adelante, ese plan económico es una utopía. Ahora, vos podés tener un plan económico medio básico, con fallas por todos lados, pero una gran capacidad política de un gobierno para llevar adelante y respaldo. Y ese plan económico se va a ejecutar y casi seguro va a ser exitoso. para mí el ejemplo más claro de todo esto, de esto históricamente hablando, es la convertibilidad. ¿Conocés un plan económico más básico y con tantos baches por todos lados como la convertibilidad? Y sin embargo, duró 10 años con un apoyo popular, con un consenso general enorme. También recordemos de donde veníamos, de un caos total. A ver, dictadura, hiperinflación, alfonsor, fracaso absoluto, que estamos muy parecidos a eso, más allá que hoy, por suerte, no tenemos los niveles de hiper y demás, pero hoy el cansancio de la gente, lo mismo que ya dirán. Por eso hoy, hoy por eso mi ley, ¿ok? Yo qué sé, a ver, me dice, ¿se puede ser presidente y por qué no? Porque la gente está hinchada la paciencia. Mientras uno puede decir que voy a votar a esto, voy a hacer lo mismo, no me resuelve nada. Si por el mismo camino obtengo los mismos resultados, hoy cada día crecen, no importa lo que dicen las encuestas, la realidad es que no sé si hay paso o no hay paso. Después, en las pasos yo te puedo asegurar que la gente va a votar, digamos, en contra de los modelos que le hicieron perder y está cansada en los políticos. Porque no importa acá, a ver, Cristina, los Macri, los Cristina, los Salberti, y todo esto, están llevando al fracaso porque justamente los consensos, ellos tienen consenso para la de ellos, no para la gente. Por eso te digo, fíjate que rápido necesitan dólares, se sientan a juntar con el campo, se bajan los pantalones, no hay problema. Cuando el campo necesita algo, no le dan absolutamente nada. Hoy tenés los niveles de inflación escandalosos y ahí hay un acuerdo que si no estarían, viste también, hoy el dólar también, bajó el dólar, no, en ningún medio aparece los dólares calientes. Hoy si quiere la posición, el gobierno dura dos días. Está claro, la situación está delicada. La posición decidió, porque es así, a ver, no es porque uno sea golpista o no, sino porque los medios también tienen que ver, ahí está todo tranquilo y calmado. Bueno, yo quiero todo el tiempo que tenga masa para que le vaya bien, pero quiero que haya, esperar al año que viene para ver si la cosa funcionó o no funcionó. Hoy me parece que falta todavía mucha profundidad y no quiero más parches. Claro, pero volvemos a uno de los temas originales. ¿Qué puede lograr masa y qué no? Lo que creo yo, y es mi opinión, obviamente, puede lograr masa y no mucho más, es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, con las pautas de este año y que por lo menos la del primer semestre del año que viene también se vayan cumpliendo, mantener el tipo de cambio sin colapso, o sea, sin colapso, y en definitiva, llevarla, llevarla y en definitiva evitar la crisis. Ahora, vamos a decir, ¿Masa puede llevarnos a una inflación de un dígito? Y la verdad que no. Perdón, ¿Masa o...? ¿A costa de qué? O cualquiera de no hacerlo. Sí. Porque no hay... Porque hay un estancamiento económico en este momento fuerte, hay un freno de movimiento de flujo en la calle. Y probablemente sea peor. Los mismos carniceros, la gente del sector. Hoy la hacienda se desplomó, viene picada tremendamente lo de la hacienda. Es que probablemente sea peor porque la manera o una de las maneras que vos tenés de manejar la cuestión monetaria es ajustar la cantidad de billetes que hay en la calle emitidas por el gobierno. Y hay mucho. Y obviamente. Por eso. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces, lo que vos vas a ajustar y es de lo poco que puede hacer es la velocidad de impresión. ni tampoco quitar, sino la velocidad con la que se van imprimiendo billetes, obviamente sin respaldo estamos hablando. Está claro. La velocidad. La inflación también termina limpiendo una parte. Ahora eso es inflacionario. Bueno, pero menos inflacionario que lo otro inflacionario. Vos mencionabas recién, bueno, ¿qué dijo Massa en Estados Unidos? Habló de la Argentina y habló de un país con mucho optimismo. Bueno, su negocio también, ¿no? el que habló de la Argentina o la que habló de la Argentina de una manera pura y dura y clara fue George Eva. Que le mandó el mensaje a Cristina, che, a Massa lo bancamos, Massa por este camino va bien, lo otro no lo quiere. Valoramos el esfuerzo que está haciendo Massa y no tenemos mayores observaciones a lo que él está planteando. El renglón que viene o concepto que viene, párrafo que vino, dijo, hay sectores del gobierno que no entienden y no apoyan la gravedad de la situación y las soluciones que el acuerdo incluye. ¿Por qué buscan incrementar la producción y no castigan al campo que ya le ha demostrado que cuando le sacan el pie encima con lo que es la presión fiscal, el campo enseguida reacciona y crece la producción y crecen los ingresos de divisas? Mariano. No, yo te entiendo y vos sabés que estoy a favor. El tema del gobierno ya entró una trampa, ¿entendés? Es la dependencia de todo. Hoy no es un momento para decir bajo por acá porque me falta acá, ¿viste? Bolsillo izquierdo o bolsillo derecho. Va lo seguro. Hoy el campo no va a haber ningún beneficio más que ese dólar soja y veremos cómo sigue para adelante. Pero, Sole, me quiero meter con vos un segundo. ¿Cómo vivió la plaza? A ver, el tema del dólar turismo, dólar catar, dólar colplay y todo lo que quiera. Horrible. No le impacta el mercado en sí sino es, bueno, es la profundización del CEPO. Dice, bueno, ¿qué viene después? Entonces, los dólares financieros para arriba. Obvio. De acuerdo. Los bonos, otra vez, para abajo. Para abajo. Riesgo país, para arriba. Porque esto tiene que ver en realidad con que pasaron los 100 días y el mercado apuntaba a que más ahí iba a ser una reforma un poco más profunda y entonces cuando me anunciás el dólar colplay y el dólar catar y qué sé yo, me estás diciendo que vas a seguir por lo mismo, por el mismo camino, que vas a intentar llevarte únicamente bien con el Fondo Monetario Internacional pero que las reformas que nosotros necesitamos acá profundamente no las vas a hacer y el mercado empieza a correrte por el lado que te corre siempre que es te vendo, te hago subir el tipo de cambio y encima tenés un montón de medidas como por ejemplo el Banco Central no subiendo la tasa. No subís la tasa, no me das una tasa efectiva positiva, empieza el desarme de bonos con ser, se está viviendo, esto generó la salida humana. La corrida justamente al roleo para sentarse a negocio nuevamente. Y empezamos todos a hacer la cuenta, hay un poco lo que él dice, bueno va a verse aquí, al campo no va a tener tantos dólares, ¿cuántos dólares van a empezar a faltar? La cuenta no va por ningún lado, de 2.90 al MEP no lo ves bajando ni a palos. Este es el punto. Y entonces empiezo a dudar de va a aguantar, vos recién dijiste está ganando tiempo y yo por ahí pienso no está ganando tiempo, Maza está perdiendo un tiempo precioso porque el año que viene son elecciones y las reformas las tiene que hacer ahora porque nadie va a tomar una medida medio horrible el año que viene porque quiere ser... A ver, las medidas que tiene que tomar Maza tienen impacto negativo en corto plazo y lo sabemos. Por supuesto. Y lo mismo, el ajuste fiscal mínimo en 6 meses ve los beneficios. una devaluación ves un beneficio de algunas cosas inmediatamente ves el perjuicio inmediato con el tema de la inflación y la inflación ve que se sigue acelerando entonces hoy la verdad vamos hoy devaluar sin un contexto atrás sin un plan económico es ponerte la de frente obvio eso lo tiene está clarísimo el problema es bueno pero también estás atrasando el tipo de cambio el mercado ya a ver la velocidad con la que está la circulación de los pesos la velocidad también de los precios no es como antes que tenías 2% 3% atrasabas el tipo de cambio bueno lo recupero después la selección lo recupero en 3 meses hoy 6-7% por mes es imposible o sea te corre pero a una velocidad entonces yo entiendo que devaluar únicamente no es la medida y que por supuesto si devaluas el oficial generas una inflación y destallas todo pero seguramente el mercado te aseguro no es lo que esperaba más de lo mismo escuché toda la semana al mercado a la gente al mercado capital es decir más de lo mismo no era lo que estábamos esperando y que está cambiando las posiciones porque por un lado decís bueno voy al bono dual porque en algún momento el tipo de cambio uno piensa que lo pueden tocar o no mirá el volumen de los bonos duales lo puse en pantalla hoy cuando te pasé algunos activos eso va para arriba claro CER va para arriba también CER va para arriba porque igual ojos con los CER porque estas dos semanas estas últimas semanas el rendimiento de los bonos CER se dispara ¿por qué? porque están vendiendo y están vendiendo ¿por qué? porque se están yendo por tipo de cambio entonces vos decís tuve un contado con liquidación a 335 lo tengo a 307 es negocio tuve un MEP a 315 320 325 lo tengo a 290 es negocio mirá lo que está el dólar Qatar 314 esa brecha se va a emparejar la lectura la lectura la lectura que hace en el mercado dice bueno está todo bien nadie quiere devaluar nadie quiere tomar la decisión y si la tomás la tomás hasta la última circunstancia si vos ves la dinámica de reservas que vas perdiendo 250 palos si querés es anecdótico ves sequía ves esto ves que el último trimestre el año siempre es muy complejo te demanda mucha cantidad de peso después los pesos en el mercado no sé dónde colocás bueno por ahí estos tipos se ven obligados a hacer un salto discreto el tipo de cambio que resuelve o no resuelve no lo sabemos pero nadie elige devaluar y eso es lo que está le diciendo el mercado el mercado también te lo digo en qué lo ves hay una brecha que se genera que es digamos que muestra el miedo de tener los dólares en Argentina la diferencia entre MEP y contado con liquidación generalmente está entre el 1,5 y el 2% en este momento está en el 5 cuando fue que Mauricio Macri perdió las PASO esa brecha se fue al 10% ahora estamos en el 5 ese numerito que es en silencio que nadie está mirando pero que alguien por tener solamente los dólares afuera paga el 5% de más ¿por qué? porque vos pensás que esto es la cuenta que hacemos siempre tengo miedo tengo incertidumbre el vencimiento de pesos de 819 millones el mes que viene es impresionante eso seguramente se va a canjear próximamente se va a canjear y aparte mucho lo tiene el Estado porque cuando fue la salida de Guzmán salieron a comprar esta deuda para mantener los precios y está perfecto pero el mercado le desconfía así todo tenemos recomendaciones y después le quiero preguntar también Iván tu mirada también del mundo del mundo cripto con todo lo que está pasando pero activos locales YPF una acción que antes estaba hablando siempre 5 o 6 y se disparó en 3 meses una locura banco macro también un banco está muy barato y el bono dual que sería apostar bueno si no inflación el peor de los casos te ganaste la inflación y si no el tipo de cambio mayorista exacto porque digo bueno si no devalúa me va a pagar por la inflación el miedo del dólar linked porque muchos preguntan por qué no dólar linked es que sigue habiendo desdoblamientos cambiarios y que el dólar linked queda con un dólar atrasado entonces no me sirve finalmente no me cubrió de nada y también que el bono dólar linked hay que salir en un momento muy preciso específico justo tenés que engañar si no exactamente si no no te sirvió y perdiste todo el rendimiento banco macro la puse porque aparte de pagar dividendos mensuales hubo muchos fondos de afuera que estuvieron comprando con una recomendación de un precio objetivo de 17 casi 18 dólares y pf porque ya digamos si bien tuvo un salto fuerte cuando mirá su balance cuando mirá todos sus rendimientos tiene un un valor hoy la tenemos en 7 dólares y tiene un valor objetivo de 17 dólares con lo cual tenés un recorrido alcista importante y pf yo sería una de las empresas con todo lo que es aparte y pf litio y demás que mantendría de largo plazo me la quedaría comprada con un petróleo que digamos con todo lo que ocurre en el mundo entero que puede seguir subiendo seguramente es una empresa que mantendría te digo de las únicas argentinas que tendría y no la vendería seguro y pf bueno perfecto Iván como estamos siempre con tus placas tengo lío mirá ahí la dame un toquecito es un año difícil para la cripto es un año difícil para la cripto lo hablamos a principio de año y dijimos que iba a ser difícil bueno hoy que está pasando en el mundo en el mundo cripto sabemos acá bueno Ethereum que pasó porque bueno luego del famoso Mesh es como que no sé si decepcionó pero bueno cumplió las expectativas para algunos porque esperábamos que corrija claro pero lo interesante es que a pesar de eso bueno se continúa habiendo un crecimiento importante lo que son las transacciones por día recordemos que cuando uno transfiere de repente en las redes de Bitcoin o en las redes de Ethereum no solamente transfiere dinero de un lado al otro sino que también lo que termina transfiriendo es valor es decir transfiere arte digital puede transferir un mensaje puede transferir un inmueble puede transferir un documento como puede transferir una unidad como un dólar digital con lo cual lo que empieza a encontrarse en los últimos meses es un crecimiento importante la cantidad de transacciones diarias siendo que hoy se posiciona en las 1700 transacciones por segundo para hacer un paralelismo hoy Mastercard procesa 5000 transacciones por segundo y ya tiene Ethereum digamos bastante cerca de esa meta siendo que puede procesar hasta 25.000 transacciones por segundo a partir del Merch hoy ya procesando 1700 empieza a demostrar bueno la potencialidad que tienen estas blockchain y con lo cual muchos inversores empiezan a utilizar estos modelos para ver la usabilidad que tiene la red y los beneficios que esto podría llegar a generar a futuro que de hecho si tenés la está poniendo a prueba ahora la está poniendo a prueba y está creciendo bastante bien que si ves acá esta gráfica es muy interesante porque muestra la cantidad de fees la cantidad de gas la cantidad de comisiones que se pagan diariamente por utilizar esta red ¿no? Ethereum se generan para los mineros o para los validadores más de 3.600.000 dólares en comisiones diarias que eso está creciendo como consecuencia de la mayor cantidad de transferencias Ethereum tiene mayor usabilidad que Bitcoin en la red desde ya porque como te digo en Ethereum hay muchos más desarrollos que te permiten transferir valor vos transferís un arte digital un NFT necesitás hacer una transferencia con lo cual estás pagando naturalmente un fee de la red con el cambio a Merge o sea el ETH 2.0 se esperaba que esto empiece a bajar que esta recaudación empiece a bajar sin embargo mientras que continúa esto estos 3 millones están generando que Ethereum continúe con su plan económico nuevo que es bueno de comenzar con todas estas fees quemarlas gran parte de esto se quema deja de estar en circulación y con esto la moneda empieza a ser deflacionaria lo que empieza a atraer nuevamente a los inversores y por último para mirar un poquito del mercado como cada cierto tiempo el mercado de las criptomonedas hace una corrección lo interesante es ver cuánto corrigen cada uno de estos ciclos y podemos ver ciclos del 2012 2014 2017 perdón 2016 2020 o el principio del 2021 siempre corrige fuerte digamos siempre corrige digamos estamos hablando de correcciones del 90 70% 80% y que de momento está en un en torno al 76% ¿no? Esto se puede corregir más todavía podría llegar a caer más sin lugar a dudas un poco de la mano de lo que viene sucediendo en los mercados tradicionales una fortaleza muy fuerte del DXY falta todavía más de 500 días para lo que es el halving la reducción de la emisión que es el principal disparador ¿no? yo los escucho de repente discutiendo modelos económicos este gobierno el anterior el anterior sin planes y Bitcoin hace más de 12 años mantiene el mismo plan y este es el resultado ¿no? un crecimiento sostenido en el tiempo que cada X periodos o cada X ciclo hace una corrección frente a ese nuevo impacto que tiene la nueva emisión y naturalmente los inversores se empiezan a encontrar que ya faltando 500 días para el próximo halving empieza a ser un momento ¿cuándo es la fecha del halving? el halving es en el 2024 aproximadamente sería en mayo del 2024 en general ¿cuándo es el momento que dice esta historia que uno empezaría a posicionarse? ¿sería media del 2023? en los anteriores dos halving el ciclo el impulso comenzó 500 días antes del halving 520 y 470 días hoy estamos en 520 días con lo cual es inminente que esto si repite la historia se empiece a dar en las próximas semanas ya empezamos a ver lo que hablábamos ¿no? en la historia de Bitcoin solamente un año de los 12 años de historia fue negativo el mes de diciembre noviembre, diciembre siempre fueron los mejores meses para el mercado de criptomonedas con lo cual podría empezar a darse cuenta según la historia hoy estamos en un piso según la historia estamos en un piso esto es 19, 20 20 mil exactamente viene polulando entre 18, 800, 20 mil siguiendo la estadística 500 días 520 días antes de acá en adelante debería ser ese el piso debería ser ese el piso no lo podemos confirmar pero es lo que lo que estaría diciendo el pasado naturalmente digamos podría quedarle como vemos acá o frente a los anteriores ciclos todavía podría quedarle una corrección más le podría caer un 10% más y alcanzar el promedio de las anteriores correcciones pero sin embargo por una cuestión de fechas ya el mercado empieza a tener una senda alcista y lo más interesante es lo que ocurre en las últimas semanas ¿no? con mercados globales cayéndose fuerte con lo que son índices cayéndose fuerte con lo que es el dólar index subiendo fuerte que continúa la topadora del dólar index con el DXY en una fortaleza muy importante y sin embargo Bitcoin y Ethereum han resistido bastante a las últimas semanas con un mercado en general que ha caído fuerte y Bitcoin se ha mantenido siempre sin lograr romper el anterior mínimo lo cual empieza a demostrar una zona de piso una zona de fortaleza una zona de interés abierto para empezar a armar inversiones y la mayor cantidad de operaciones o transacciones por día empieza a demostrar esa usabilidad ¿no? excelente Iván bueno Gonzalo bueno atención con esto vamos a hablar de negocios insólitos y también trabajos insólitos o al revés para inspirarlos ustedes para que creen su negocio insólito vamos a ver primero de ellos atención hay uno que me dijeron que te lo van a es polémico bueno acá estamos hablando de lenguaje de señas para recitales esto es maravilloso hay una empresa argentina que se llama Instituto Neone que es la única empresa privada que brinda los cursos de lenguaje de señas y de los 18 cursos que tiene de todos los idiomas el que más vende es precisamente esto fíjense que interesante eso está vinculado con la inclusión en el mundo de las personas que tienen algún tipo de problemas vinculados a la comunicación vamos al segundo este es polémico es algo ya conocido por algunos yo lo descubrí el otro día que son los empujadores de los subtes de Japón acá en Argentina se le da un boom y te ayudan a empujar te agarra una feminista te... ¿qué pasa acá? te estaría sacando la billetera donde hay un problema hay una oportunidad te sacan la billetera sabía que este iba a tener problemas la bolsa de compra claro ¿alguien le gusta jugar al golf? vamos a ver el próximo porque esto también es una gran oportunidad que se trata de buzos tácticos que se meten y van a rescatar las pelotitas que son importadas y mirá todas las pelotitas dicen que por cada lago hay más o menos entre 2.000 y 3.000 pelotitas con lo cual vos lo sacas las podemos vender y van a las reservas ¿para qué? podemos recomponer las reservas de Argentina la cantidad de pelotas y la última le quiero preguntar a Soledad si lo puedo pasar porque es muy polémica la... sí, sí pasalo lo puedo pasar bueno a mí hay pará no sé qué es Gustavo Gustavo me dijo el productor me dijo esto no se puede pasar así que lo aviso esto no debe ir pero como digo ¿por qué? porque detrás de estos oficios insólitos hay negocios insólitos hay oportunidades y cuando uno encuentra esta oportunidad acá podemos... es el Luigi ¿de qué se trata esto? sommelier dolores de transpiración contratados por laboratorios para analizar si los desodorantes u otros productos dermatológicos realmente son efectivos y esto naturalmente hay un negocio detrás ¿por qué presentamos estos casos? ¿el negocio para quién es? ¿para el sommelier o el que le pagan para...? para todos ¿por qué les digo esto? hay situaciones insólitas en la vida cotidiana que todavía no tienen solución lo que hay que estar es mirando observando y encontrando la oportunidad así como Instituto Neone la franquicia argentina encontró la oportunidad y me factura un montón con los lenguajes de señas ¿quién te dice encontrás algo así raro en la calle? y se convierte en tu gran emprendimiento y la semana que viene vamos a traer una de las sommeliers para Mariano en vivo lo vamos a pasar en vivo a ver qué fragancia me tiene que... si quieren venir los invito a participar de la demostración con mucho gusto yo me quejo de mi laburo tal cual no sabes lo que es el olor a la vaca viste hay gente apasionada por el olor a la vaca en el mercado no te imaginás vos hacés eso de las vacas vos les hablás a las vacas no ya no no, él le habla a los productores a los productores las veo pasadas bueno, ahora algunos... dale la escuela ahí está el 18 de octubre te invitamos a la conferencia de inversiones y negocios online que organiza la escuela argentina de finanzas personales donde expertos van a revelarte cuáles son las oportunidades para invertir hoy, ahora la inscripción es gratuita la hacés en la página que figura ahí en pantalla y el 20 de octubre el jueves que viene empieza el curso exclusivo matemática financiera para que aprendas a analizar vos mismo todas tus inversiones si puedas detectar oportunidades si lo que estás haciendo está bien está mal sos emprendedor comercio empresa el curso en matemática financiera ingresando a la página ¿qué sigue? ahí está ah, muy bien invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refeccionada alquilada y te la administramos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos mira invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refeccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos ¿qué te parece si invertís en departamentos con full amenities en Belgrano desde 58.500 dólares y pagá con un anticipo y hasta 18 cuotas mira este departamento espectacular en pantalla podés ingresar desde menos de 2.000 dólares el metro cuadrado ingresá ahora en e-inversiones punto com punto ar e informate y ahora ah, esto para los emprendedores bueno sos emprendedor pega el salto super bien y hace crecer tu negocio abrí tu cuenta 100% online y obtenés hasta 1.600.000 pesos hacete cliente en superbiel punto com emprendedor pega el salto a superbiel y ganá tiempo para crecer en tu negocio abrí tu cuenta 100% online y obtenés hasta 1.600.000 pesos más rápido de lo que pensás hacete cliente en superbiel punto com punto ar ingresá barrio la magdalena punto com punto ar un barrio soñado que tiene todo lo que vos buscas y necesitas barrio energía solar ecoparque huerto orgánica forestación centenaria un lugar increíble ubicado en Canin pegadito a Ezeiza y es un lugar mirá hermoso podés conocerlo visitar el barrio todos los días y recordá que podés comprar tu lote financiado en pesos y también podés aprovechar el costo de la construcción que sigue moviendo está bajo está en mínimos históricos todavía barrio la magdalena punto com punto ar hablemos un poquito en serio de las proyecciones que lo tocamos al comienzo del programa hoy todas las miradas están puestas en el tema más que nada de la sequía falta de agua falta de agua creo que va para una tercera niña niña en esta parte del hemisferio es falta de agua hubo un otoño frío y seco un invierno muy frío seco y una primavera no guarden la ropa de invierno porque viste los que son las amplitudes térmicas en Cañuelas esta mañana hacía 3 grados cuando fui al mercado peruanero de Cañuelas y es una primavera que viene fría y sin agua hay lugares hablaba con Carlos Burgueños un rato a quien agradezco los conceptos hacia mí hoy hay lugares que no llueve desde abril desde abril por eso te decía Mariano que por más que llueva llega tarde el agua eso para la agricultura con un trigo que va a estar apenas creo que vaya a 16 millones de toneladas contra 21 22 que se proyectaba ya ahí tenés además de los rendimientos que van a estar muy por debajo de lo que tendría que ser mal para los trigueros muy mal y por supuesto para el ingreso de dólares porque dicen entre 2 y 3 mil millones de dólares podrían faltar por el tema del trigo la otra parte de la sequía se está trazando la siembra de maíz algunos dirán bueno espero un poco algún maíz tardío otros dicen no no espero me voy a soja va a haber más soja y menos maíz atención con la alimentación de cerdos pollos y vacunos en los field lots pero en la ganadería también está pegando muy duro la sequía por más que llueva llueva agua y no pasto la gente ha tenido que mal vender hacienda que no estaba terminada los animales de invernada y cría aparecieron en estos últimos 30 días una cantidad impresionante porque se achicaron los campos y hay que sacar los animales se cayó a pedazos se desplomó el precio de la invernada animal que vos llevás a engordar y el que está vendiendo el gordo está 80 90 pesos atrasado el precio de la hacienda en pie o sea todo es un combo totalmente negativo para la ganadería y para la agricultura por eso te digo vienen meses difíciles pero Alejandro pensando en el año que viene inflación al 100 ¿qué va a pasar con los precios de todos estos commodities de todos los alimentos el año que viene? la inflación le pega también a la gente del campo no pero frente a todo esto con la sequía ¿cómo va a impactar el año que viene los precios de todos los alimentos? bueno te digo que los alimentos van a repercutir pero ya hay productores que están devolviendo los productos porque no los pueden aplicar por la falta de agua es catastrófico esto el tema de la falta de agua te diría la zona núcleo que es en el mundo está reconocida la zona núcleo argentina en los mapas del mundo como la más rica y productiva del mundo hay un lema que dice de 9 cosechas 10 son buenas hay un fracaso total en la siembra de la zona núcleo y no pueden arrancar a sembrar fíjate que había arrancado una siembra de girasol espectacular porque los precios internacionales producto lamentablemente de la guerra lamentablemente y hubo que frenarla porque no había perfil de humedad para seguir con la siembra en precios internacionales muy buenos para girasol es difícil el panorama por eso te dije Mariano final abierto va a haber una recomposición en el precio de la hacienda en algún momento hay que ver si el mercado lo convalida hay que ver si después aparecen esos titulares que dicen la carne la carne hace 4 meses que no sube en el mostrador el consumo de carne por habitante se ha caído no es que la carne sea cara sino que los bolsillos están desconcidos y el poder adquisitivo está por el piso directamente y nutre y es difícil de sustituir pero te digo final abierto porque por las inversiones por la incertidumbre de lo que hablabas vos y Carlos la gran incertidumbre que hay porque el sector necesita a largo plazo son inversiones a largo plazo y los últimos gobiernos cambiaron las reglas de juego en la mitad del camino y ahí es donde se ve el gran problema que por supuesto lamentablemente va a perjudicar al que produce al que invierte al que arriesga porque es un negocio de arriesgos y por consiguiente la falta de ingresos y de divisas al país que es tan necesario fijate lo que hicieron en el último momento ese dólar soja que fue netamente recaudatorio en vez de 5 mil fueron 8 mil 100 millones de dólares pero destaparon un montón de variables lo que hablabas vos recién se incrementó el producto para alimentar cerdos pollos y vacunos y después esa tasa de 130 puntos para aquellos productores que no vendieron el 95% de su existencia que todavía está peleando entre la Secretaría de Agricultura con el Ministro de Economía y el Banco Central al final abierto te dejo clarísimo y preocupante muy preocupante Carlos un placer gracias gracias vamos a ver el jueves que viene que pasa gracias Iván recuerda ingresar a decripto.la como siempre para operar en todo el mundo de las cripto gracias Gonza sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos el sábado que viene 22 horas y un feliz día a todas las mami nos vemos buen fin de hasta luego La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas Comprá Recibí Enviá e Invertí Protege y Globalizá tu dinero en TheCripto.la Invertí desde tu casa En Rava podés invertir en el mercado local e internacional brindamos un asesoramiento profesional y personalizado En Rava.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados Confía en quien protege y potencia tus ahorros Confía en Rava Ahora Ecocheras es parte de eInversiones Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en eInversiones.com.ar Podés buscar el proyecto por capitalización por renta y mucho más eInversiones.com.ar Hoy las reglas de juego cambian muy rápido Estamos preparados para estos cambios Innovamos Grupo GNP Expertos en servicios integrales de impuestos Grupo GNP Tus aliados estratégicos ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? ¿Pero cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora y hay un equipo atrás para acompañarte Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Algunos me dicen Jay, sos conductor actor humorista músico haces todo lo que querés y mi sueño siempre fue tener una heladería voy a cumplirlo voy a abrir una heladería la Say Tu ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia ingresá en www.saytu.com Say Tu, sos vos La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo Viví en La Magdalena Viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Industria, construcción logística, minería todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado líder en subastas industriales En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre vivamos Vicente López En San Juan con grandes oasis productivos potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad una oportunidad auténtica San Juan ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 Somos Avalian estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza mirar hacia adelante Avalian cuidarte para lo que viene Energizate en un lugar único Andino Ancestral Energizate en Jujuy Disfruta su gastronomía su cultura sus vinos la energía de su gente Jujuy Energía Viva Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de veis Por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Adrián Mercado líder en subastas industriales